En las Unidades Tecnológicas de Santander buscamos el mejor nombre para nuestra emisora. Queremos que los estudiantes UTEístas elijan el nombre con el cual posicionaremos nuestra radio institucional. Del 5 al 16 de septiembre los estudiantes podrán inscribir sus ideas de posibles nombres dirigenciando el formulario disponible en www.uts.edu.co. Participa y podrás ganar una beca que cubre el 100% del valor de la matrícula y los derechos de un semestre académico.